Muy buenos días, bienvenido al Parlamento de Andalucía, es un honor tenerle aquí con nosotros. Esto es una representación de diputados de los diferentes grupos políticos de la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, donde se encardina toda la área de estadística y cartografía y la ley que estamos estudiando. Sus opiniones son muy importantes porque en base a ellas los diferentes grupos después lo incorporarán a su posicionamiento al respecto y al final la ley se verá condicionada por ese planteamiento. Así que nada, encantado de tenerle con ustedes, con nosotros, don Manuel Luis Castro Casas, presidente delegado territorial de Andalucía, Aceite y Melilla, del Colegio Oficial de Ingeniería, Geomática y Topografía de Andalucía. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre, como ha dicho, es… Yo soy Manuel Castro Casas, presidente delegado del Colegio Oficial de Ingeniería, Geomática y Topografía de la Delegación de Andalucía, Ceuta y Melilla. En primer lugar, voy a hacer una breve presentación de quiénes somos, de quiénes representamos, para luego, en los detalles del plan, adentrarnos en ello, plan que hoy se debate. En 1965 se crea el Colegio Oficial de Ingeniería, Geomática y Topografía. Y es actualmente una corporación de derecho público contemplada en el artículo 36 de la Constitución. Es miembro fundador de la FIC, Federación Internacional de Geómetras, que agrupa a los mismos profesionales a nivel europeo. Tenemos una estructura nacional con demarcaciones territoriales o periféricas, como es el caso de la Delegación Territorial de Andalucía, Aceite y Melilla, que hoy estamos aquí presentes. En Andalucía somos alrededor de 700 colegiados y representamos a un sector de aproximadamente 2.500 personas, toda relacionada de manera directa con nuestra actividad profesional, según una reciente encuesta interna. Esta organización colegial agrupa corporativa y obligatoriamente a todos los ingenieros técnicos en topografía y graduados en Ingeniería Geomática y Topográfica, que practiquen el ejercicio profesional o ejerzan misión o cargo, ya sea público o privado, de su título universitario, siendo requisito indispensable la colegiación en esta corporación oficial para poder practicar la profesión legalmente en España como profesión regulada que es. Le recuerdo que en España hay 36 profesiones reguladas entre las que se encuentra la nuestra. Por tanto, el colegio asume la defensa de la profesión y garantiza ante la sociedad tanto la titulación de sus miembros como el ejercicio profesional, de acuerdo con la normativa vigente de aplicación. Entre sus fines y a grandes rasgos comunes con el resto de colegios profesionales, tiene, por un lado, ordenar el ejercicio de la profesión dentro del marco de las leyes y vigilar el cumplimiento de estas. Velar que la actividad profesional se adecúe a los intereses de los ciudadanos. Representar y defender los intereses generales de la profesión, especialmente en sus relaciones con la Administración. Y, por último y, cómo no, defender los intereses profesionales de los colegiados. Así, de acuerdo con estos antecedentes, el ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, Delegación Traditoria de Andalucía, Ceuta y Melilla, agradece la invitación a esta comisión, donde se debate el proyecto de ley del Plan Estadístico y Cartográfico 2023-2029 y el poder darnos la oportunidad de expresar nuestra opinión sobre la futura norma. Bien, ahora paso a realizar una serie de consideraciones sobre el Plan Estadístico. Los datos, en su amplia etimología del término, juegan un papel crucial en el desarrollo y transformación de la sociedad europea y la andaluza en particular. La Estrategia Europea de Datos, aprobada por la Comisión Europea en febrero de 2020, considera que los mismos son, y cito textualmente, el elemento vital del desarrollo económico. Constituyen la base de muchos nuevos productos y servicios, favoreciendo la innovación y contribuyendo a la mejora de la productividad y a una mayor eficiencia en el uso de los recursos de todos los sectores de la economía. Dentro de esta definición de datos, en concreto los datos estadísticos y cartográficos, mejor denominados estos últimos como datos geoespaciales, son un servicio público esencial, como se ha puesto de manifiesto en la reciente situación derivada de la crisis sanitaria del COVID-19, donde la información estadística y geoespacial han tenido un papel muy relevante para la toma de decisiones, así como para aportar conocimiento preciso de la realidad y su comportamiento. En Andalucía, el marco de actuación y colaboración del sistema estadístico y cartográfico, sus siglas SECA, con las distintas entidades públicas y privadas, es el propio Plan Estadístico y Cartográfico. Y tras la finalización del Plan 2013-2020, con sus prórrogas incluidas, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía acomete la elaboración de un nuevo plan para el periodo 23-29. Desde este colegio profesional consideramos que el plan anterior ha alcanzado un alto grado de cumplimiento de los objetivos iniciales planteados, así como ha acometido de manera satisfactoria los imprevistos que a lo largo de estos casi diez años han ido surgiendo. Ello se pone en evidencia a través de los distintos programas e informes anuales de ejecución publicados por el IECA. El Plan 2023-29 entendemos que consolida los aspectos más positivos del actual, pero a su vez debe definir el papel de la estadística y la información geoespacial en los nuevos escenarios, como consecuencia del avance de las tecnologías de la información y comunicación con campos como la inteligencia artificial, el desarrollo de los procesos de automatización y sensorización o los nuevos desarrollos metodológicos que nos permiten el tratamiento de grandes volúmenes de información, todo ello bajo los nuevos marcos regulatorios tanto a nivel nacional como europeo. En este sentido, los elementos que se potencian en el nuevo plan son principalmente cinco. El primero, el aprovechamiento de las ventajas de la integración de los sistemas de información estadísticos y geoespaciales. La puesta en valor de nuevas fuentes que se incorporen al proceso productivo. La mejora de la accesibilidad e interoperabilidad que permita la reutilización y todo ello en un marco de gobernanza que aproveche las sinergias entre todos los participantes en el sistema. Las incorporaciones de nuevas necesidades de información asociadas a la medición de nuevos fenómenos. Y, por último, la incorporación de nuevas perspectivas transversales en el proceso de diseño, tratamiento y generación de información que nos permitan aproximar las nuevas dinámicas presentes en la sociedad, como puede ser el caso de la digitalización. El Plan Estadístico Cartográfico 2329 está estructurado mediante un objetivo general que se pretende alcanzar. Por un lado, mediante una serie de objetivos específicos de información, desglosados en necesidades concretas y que deben ser atendidas a través de actividades. Y, por otro lado, mediante la incorporación de un conjunto de objetivos estratégicos concretados en líneas maestras, cuyo plan de implementación cuenta con un grupo de trabajo asociado para cada objetivo. Esta estructura la consideramos adecuada, si bien se deben afrontar de forma decidida, desde el punto de vista geoespacial, la provisión de las bases de referencia territorial de la comunidad autónoma de Andalucía, de acuerdo a las necesidades que demandan todas las políticas públicas relacionadas con la planificación y gestión del territorio, como pueden ser infraestructuras, medioambiente, urbanismo, conservación del patrimonio y dominio público, silvicultura, desarrollo rural, etcétera. De esta manera, este colegio profesional fue el único organismo o entidad que presentó alegaciones en el plazo correspondiente de participación de consulta pública previa a la elaboración del anteproyecto del Plan Estadístico Cartográfico 21-27, como se denominaba en aquel momento. Ello fue en septiembre del 2019, en el que se identificaban una serie de demandas o necesidades desde el sector geoespacial, la mayoría de las cuales están recogidas de una u otra forma en el plan. Es muy importante que las mismas sean desarrolladas de manera amplia en este nuevo plan, a través de estas actividades concretas, cuya ausencia provocaría un importante retraso respecto al resto de comunidades autónomas. Así, cabe mencionar algunas necesidades, como son la mejora de la resolución de la ortofotografía actualmente de 0,50 metros, la mejora de productos con tecnología LIDAR con mayor densidad de puntos por metro cuadrado, la mejora de la base cartográfica de Andalucía, la conocida como BCA, las siglas BCA, que es una infraestructura cartográfica esencial de la información del territorio, recientemente completada y en la que debe de mejorar su resolución temporal o frecuencia de actualización. Y, muy importante, la activación del programa de demarcación y replanteo de líneas límites municipales, en la que nuestra comunidad autónoma goza de plenas competencias legislativas. Pues, en un total de 2.329 líneas de carácter autonómico, tan solo son alrededor de 300 líneas, un 13%, las que han sido fijadas de acuerdo a las técnicas modernas de mejora geométrica. Por lo que, de continuar con el ritmo actual de producción iniciado en el año 2005, el total del territorio andaluz estaría desarrollado en un horizonte temporal de 95 años, convirtiéndose así, pues, en una actividad crítica e inaplazable. Esta falta de concreción origina multitud de conflictos e incertidumbres, en materias tan relevantes como son el urbanismo, gestión de montes públicos, del índice de vías pecuarias y procesos de autorización de actividades de carácter municipal, tanto públicas como privadas, entre otros, todas ellas con un fuerte impacto en la ciudadanía. Si analizamos las actividades que se incluyen en el anexo 3 del plan y que vienen a satisfacer las demandas o necesidades del anexo 4, comprobamos que existen unas 373 actividades en total, tanto de parte estadística como información geoespacial, de las cuales consideramos que tan solo son 54, de ellas un 14,5% las que corresponden específicamente a la información geoespacial. Esto quiere decir que el tratamiento o la atención que se le da a la parte estadística es bastante más alta comparada con la parte geoespacial. Hay que cuidar de que la información geoespacial no sea tratada como una variable más al servicio de la estadística, sino que tiene su propio valor. Esto es un síntoma de la situación que actualmente atraviesa la información geoespacial en el IECA y, por extensión, en toda la Junta de Andalucía, en el que cada año el Instituto demanda, a través de los canales de su propia consejería, que se incluyan plazas de ingeniería técnica en topografía o grado en geomática y topografía en las sucesivas ofertas anuales de empleo público, dado que desde el año 1986 hasta 2023, es decir, en 37 años, tan solo se han ofertado cinco plazas, de las cuales solamente se cubrieron tres. Es una situación que debe de cambiar y que debe de trascender respecto al plan que hoy se debate a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Para que ustedes se hagan una idea, permítanme que les plantee una comparación. Es como si en un hospital no hubiese médicos y solamente estuviese atendido por otros titulados, cada uno de su especialidad, como pueden ser enfermeros, biólogos, licenciados en farmacia, etcétera. A nadie se le escapa que la figura del médico es totalmente incuestionable y necesaria. Con este ejemplo se describe la situación actual de este organismo y la profesión del ingeniero técnico en topografía y grado en geomático y topografía. Como decíamos antes, el IECA nos consta que viene demandando la inclusión en las sucesivas ofertas de empleo público de nuestra titulación, pero finalmente no es atendida dicha demanda por la Consejería Responsable de Función Pública. No se concibe, por principios básicos, un instituto de estadística y cartografía sin los profesionales cuya titulación al amparo de la ley son los únicos preparados específicamente, en función de los créditos universitarios cursados, para estas actividades profesionales. Hecho, refrendado plenamente, si miramos en organismos equivalentes del resto de comunidades autónomas o a la propia Administración General del Estado, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional. Además, no se entiende que la titulación de grado en ingeniería geomática y topográfica, la cual se imparte en la Universidad de Jaén desde hace 33 años, única en el sistema universitario andaluz, no tenga cabida en la Administración Autonómica. Por lo que consideramos fundamental el poder contar en esta Administración territorial con este personal especializado y que tenga reflejo en las sucesivas ofertas de empleo público de carácter anual y en un adecuado número de plazas, dada la demanda transversal que existe en las diferentes consejerías y el déficit actual de técnicos en esta especialidad, siendo el administrado, por supuesto, el principal beneficiado final. Por tanto, y para concluir, el dotar de recursos tanto económicos como humanos en los términos que anteriormente hemos comentado va a ser una parte sustancial del grado de éxito del presente plan que hoy se debate, el cual se considera, con las puntualizaciones realizadas, una herramienta necesaria al servicio de la comunidad autónoma de Andalucía, por lo que cuenta con la aprobación plena de este colegio profesional. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición por si tienen alguna consideración. Muchísimas gracias, don Manuel. Una pregunta por parte de Cristina. Jiménez, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, muchas gracias por su intervención. Ha venido a corroborar la propia exposición que se ha hecho desde la Universidad de Caen, demandando justamente este tipo de recursos humanos para este plan. Pero la pregunta va de suyo. ¿Está o tienen de alguna manera cuantificado cuál podría ser su estado óptimo o más eficaz en cuanto a los recursos económicos y humanos que se precisarían para ello? ¿De alguna manera? Sí, nosotros estamos muy en contacto con el Instituto de Estadística y Cartografía. Colaboramos con ellos, tenemos convenios y la relación es muy directa. Nosotros todos los años nos dirigimos, en estos últimos años nos dirigimos a la Consejería de Justicia solicitando un número no menor de diez plazas. Claro, esto es para que en unos años, en los sucesivos años, pues tuviese una continuidad. Como le he comentado antes, la única oferta de empleo en la que se nos ha incluido ha sido la del 2018 y tan solo se cubrieron tres plazas. Es muy importante que tenga esa continuidad de cara a que nuestros colegiados puedan plantear esa… o sea, que tengan posibilidad, si no es en este año, en el año siguiente, que haya continuidad en las pruebas, en los exámenes. Y actualmente el Instituto de Cartografía creo que tiene dos o tres compañeros nada más de los que entraron en el 2018. Y si bien, como he comentado antes, la cartografía es una disciplina muy transversal, pero indudablemente los créditos universitarios que cuenta nuestra titulación se ha estudiado y son superiores a todos. El más próximo, si nuestros créditos cubrían el 95%, otra titulación, la más próxima estaba el 24%. O sea, que es una lástima que no podamos formar parte de la Administración autonómica, porque ya no solo hablamos de LIECA, sino también de otras consejerías donde nuestra actividad es importante, ya sea obra pública, administración municipal, o sea, tiene mucha… muy transversal y tiene muchas posibilidades en distintas áreas. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, muchísimas gracias, muy agradecido a quien nos tiene para lo que usted necesite. Muchas gracias.